Esto es muy fácil, mírame. Bueno, mírame mejor la pizarra, que yo soy muy feo. Tú lo dibuja los dos puntitos, ¿vale? Menos uno, tres. Es este. Dos, cinco. Tú dibuja la recta, ¿vale? Este es menos uno, tres. Y este es dos, cinco. Y ahora te vas a hacer triangulitos. ¿Qué triangulitos? Por un triangulito recto por donde pasan los dos. Y ahora la pendiente, ¿eh? Estate pendiente. ¡Oh, chistaco! Es, lo que hay de aquí a aquí, cuenta uno y dos. Dos, lo que varía en y, entre lo que varía en x. Aquí hay uno, dos y tres. Por la pendiente es dos tercios. ¿A qué fase? Pero la ecuación de la recta es igual a mx más n. Esto te sirve para sacar la n. Pues tú te coges y y x, ¿cuánto valen? Pues da igual, es este mismo. Esto es x, esto es y. Si te coges los dos puntos, te sale lo mismo. Aunque no te lo creas. x vale 2 e y vale 5. Entonces, y que es 5 es igual a m, que es 2 tercios, por x, que es 2, más n. Y ahora que hago con el 4 tercios, ¿me lo como? ¿Qué hago con el 4 tercios? Lo paso restando para acá, ¿no? Tengo que despejar la n. ¿Y cómo hago esto? ¿Cómo? ¿Cómo que no sabe? ¿No sabe hacer 5 menos 4 tercios? ¿Qué? ¿Qué no, qué? Dime algo. ¿Qué? No, dime algo. ¿Qué hago? ¿Qué pongo? Cuando está Dani Rovira haciendo monólogo, nadie habla. Y a él lo respetáis, respetadme a mí. ¿Estás sin la más? Estamos en el cine ahí callado y ahora habla un proceso, vamos a hablar. Me recordé a las ventanas chiquititas de los barcos. El sexto sentido. Venga. Que no, ¿qué? No sabe restar. 5 menos 4 tercios. Primero se pone un 1. Ahora vas a hacer mínimo con un múltiplo que es 3. Y esto sería 3 entre 1, 3 por 5, 15. ¿Te acuerdas o no? ¿Qué? Ah, yo te pongo nervioso. Normal. Con este culito que tengo. 3 entre 3, 1 por 4, 4. 15 menos 4, 11 tercios. Una buena excusa. Si es que me pongo nervioso. Qué raro, oye. Cuando luego la gente sale por ahí no se pone nerviosa. Para eso no. Ya salí un sábado. Para eso no se pone nervioso. Entonces la ecuación de esta recta es. igual a mx menos n. Digo menos n, más n. Y ahora yo te voy a poner nervioso del todo. Ahora que te voy a hacer hacer la tabla. Para comprobar que efectivamente está bien. Si x vale menos 1. esto sería 2 tercios por menos 1 más 11 tercios. Esto sería menos 2 tercios más 11 tercios. Tiene el mismo denominado menos más 9 partido 3 que es 3. Efectivamente este punto pertenece a la recta. Y si x vale 2 sería 2 tercios por 2 más 11 tercios. 2 tercios por 2 es 4 tercios más 11 tercios 15 tercios que es 5. y y y y y y y y ¡ Gracias.